Yo quiero ser así muy claro, ahí hay un drama humano, porque también hay un padre que dice exactamente lo mismo, pero en el otro sentido. Yo lo que, segundo, respeto las dos posturas, tercero, creo que lo más importante es el niño, la PRONIF vela por el derecho del niño, no de los papás, no de los abuelos, del niño. Cuarto, no conozco el caso en particular más que por las referencias, porque por desgracia son miles, es más, le voy a decir decenas de miles de casos que tenemos que atiende la PRONIF en muchas de sus versiones. Yo le voy a pedir a los órganos de control interno que hagan una indagatoria, pero yo le pediría a todos que volteemos a ver al niño y que los causas legales se sigan con los causas legales. Alguien me decía que la PRONIF había apelado una resolución, bueno es que tiene esa facultad, ¿quién va a decidir eso? Un juez, no lo va a decir el gobernador, porque para empezar no es, o sea, es una cosa muy especializada. Y para empezar hay una facultad en un juez, dejemos que el juez resuelva. Ah, si hay una irregularidad, pues la castigaremos, pero como en todos los dramas familiares hay dos, tres versiones. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG informó Diego Obregón.